LUL, están cambiando Vale, Estrella FK Remake ¿Qué haces Remake? Por el AFK, mi equipo era el bueno ¿Cómo lo sabes? No, he perdido un minion Joder, que agresivo Yo sin... No ha vuelto, tío Quedaba poco Para el Remake No, 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 no Alá, probar por el culo Lel Lel Yo voy a bordear de allí, pero vale No, 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 no Vámonos Buenos días, David KH Vale, poción Botas ¿Qué más puedo pedir? Que no haga daño a la torre Ese Ziggs Que hace mucho daño a la torre LUL Se va No en la torre Estrella Chile Se va El Noooo... Fuck! Uy va si tienes poco mana... A mi guardia por aquí. Creo que se ha ido... en el base va, esta aqui Sibana uuuh, vaya Tup, 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 tup Vámonos Oh, nena Dios Aunque el FIG se... Va, tiramos esto primero No creo que en una oleada el FIG se lo cargue Vale, vuelvo a mid Y le puedo matar A ver si me encuentro No, ahí está ¿Se ha ido ya? FIG, ¿really? Ups No, el gordo no, tío Vale, voy a hacer Como que baquee aquí Oh, nena Tío Que bien, estamos jugando todos I can't believe this shit Los roms Bueno, me voy ya El Super Dive Oh, Dios mío Vale, voy a pillarme las botas Ya que estoy Romeando mucho Y creo que voy a ir ahora a la bot Que hace Vale, otra torre que nos llevamos Saludos, Lily Black Todavía ni el 3 Vale, perfecto Vale, eso lo tengo prácticamente guardeado Vale, eso lo tengo prácticamente guardeado Eh, me he dado que subir lo W ahora Que justo No tenía la E Para meterle el skin Pero bueno Supongo que es weird Hostia, ayudadle Oh, la he metido el gancho Vamos, que tienes la E Estoy yendo Estoy muy lejos aún Vale, vale Venga, Poppy Estoy llegando Venga, Zyndra Corre más Vuela más Rápido Vámonos Esta partida Voy a jugar a Zyndra PC Seguro que va bien Best roams ever Uy Hostia, bisca Oh, ha fallado Bueno Bueno, me voy a base Tengo que hacer una compra Y directamente voy a ir al Relive Paso, te digo Hostia 5-1 Minuto 12 Pero si senda de farm Bueno, y el fix Más o menos De lo mismo Ops Ops Nada Dice que Supongo que Ha conseguido ya el V Voy a guardiar por aquí No hay jungla Pero vamos a esto Toma He dado Joder Es que la del Coloso Está Rotísima Uy Mierda 30 segundos 30 segundos Ultis No mal que tengo el azul De momento Puede sacar Muchas bolitas Toma Toma ya Ups Joder No había No he visto Las mierdas Mierda De miedo Del Figgs Madre mía Loco La que se ha comido Que hace Me ha muerto What A mi El lobo De mascota Toma Buenos días Manu Es que me calentó Estaba solito Vale Aún así no había vuelto a base Desde hace mucho Así que Eso me pasa por Greedy Vale Me cargo a cualquiera Ya de un Con A cualquiera Un Ganchito LOL LOL Muerte Destrucción Estoy llegando Chavales Aguantad 30 segundos Que no puedo volar Más rápido Solo me han enseñado Volar Así Pero no como Superman Bingo No No se lo hace Yo llego Yo llego Pues nada Yo no llego Hola Bain 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces Bain? Vámonos A por esto What? Me he esquivado Vamos Dale a esto Por Dios Oh Oh Eso No me lo esperaba Para nada Es que ¿Para qué Tirar la torre Si puedes hacer El blue ¿Verdad? Miss Fortune Toma Máverga Oh Oh Falló Oh Qué bien Life Shodin Hola Que tal XDDD XDDDDD Me he intentado hacer el ninja flash, ha sido bastante obvio, la verdad, pero bueno. Toma, mamá verga, ay que porras, vamos allí, dale, 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 dale. ¡U oh! no la he matado de milagro ¡fuera! ¡fuera bicho! Mi triple No, mi cuadra Cerdos Era mi cuadra Mi mejor partida Con Syndra De la historia Toma Más carrito no puedo hacer Uh, he parado aquí Uh, qué divertido Es ser ADC Qué divertido Es ser ADC No nos hemos hecho el inhibidor ¿Really? Caguen Espero que la chiva no tenga vision Oh, 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 oh Este flash ¡Vamos! ¡Vamos, Poppy! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Poppy! Voy a... ...Cermelzomias. Creo, sí. Así también tenemos más cooldown. ¡Ay! Tienen dos señores abiertos y no nos hemos hecho ninguno. Vamos, voy a por el Blue. ¡Joder! Debería dejar kills para los demás. Ya llevo demasiadas kills. Llevo demasiadas kills. Llevo esto de paseo. ¡Ula! ¡Oh! ¡Llegaste tarde, cocodrilo! ¡Pues nada! ¡Vosotros tiradme allí en mí! Bueno, tú corta el vaqueo. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡He fallado! ¡Oh! ¡Venga, tú! ¡Más suerte! vamos vamos que tengo ulti oh ah oh 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 ostia ostia, se escapa what? si que aguanta venga, vamos a darle a esto no best room ever ha hecho esta partida mate no tomar por el culo no no redención alguna vez tendria que morir vale, tres niveles destruidos y hasta allí well played vamos al varón que nivel son ellos pues tendrian que estar alrededor de diamante 5 voy a mirarlo ahora si, alrededor de diamante 5 blitzkaren es diamante 5 platino 2 bain platino 2 figs lol loll, platino 3 shibana y platino 2 reding todos nosotros lol porque todos tenemos en plan, nosotros tenemos un diamante 4 que es el is yo soy diamante 5 y luego y luego los otros son platino 2 mira no 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 Tres enemigos destruidos, desesperado Mierda, no me he dado tiempo ni tirar la última Que madre de Alice ¿Ahora cómo perdamos esto? Ay, ay Ay, ay 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 No, 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 no... Pues no sé, voy a hacerme el ángel guardián. Venga aquí, 500 horas tío, les dura el buffo. No me jodan, está todo el mundo allí en bot. Bueno, bien que íbamos. Estoy llegando. Joder. Y todo por un robo de varón tío, vamos a perder. No me jodan. No me jodan, no me jodan. No me jodan. No me jodan. No me jodan. Lo que se nos acaba de complicar que hace Poppy. Yo intenté parar a Shyvana, pero nadie me ayudó. No me jodan. 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 Pues nada. Vamos a perder esto. Es que encima tienen varón ellos Es que como hemos perdido Con tres señores destruidos Yo no entiendo Ya voy full deal No sé, tendré que hacerme el vasón del vacío mejor Pero no tengo oro ahora para hacérmelo No sé, tendré que hacer Dios, la Shibana, tío Más tanque no puede ir Mira, Stun Mejor el Stun no puedo meter No, ahora no os seguéis Que no tengo nada de maná ni de vida Y casi me pilla el Blitzcrank Las esas no va a quedar Y la Shibana no la matamos ¿La Miss Fortune ha muerto? ¿Cómo? Bueno, ya vuelven al menos Voy a hacerme el vasón del vacío Entonces Voy a vender esto Y a comprarme esto Oh, ese gancho era el de la victoria Y a comprarme esto Pero... Tengo que hacer Y a comprarme esto No sé, no sé No le ha dado Necesito maná Ow, ow, dios No si perdemos la partida allí Lol, lo que le han imitao Somos perdidos Es que el Leif no podíamos ir nos quedan metidos y ya termina increíble la partida no me lo creo no me lo creo no me lo creo y es que tenían tres enemigos destruidos no me creo la partida esta no me lo creo 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 es lo que pasa no hay que rendirse y no hay que confiarse mis compañeros se confiaron yo sabía que lo iba a robar es que siempre pasa igual cuando hay un jungla allí el jungla enemigo siempre lo roba y que les cuesta matar primero al jungla enemigo y luego hacerse el varón es que no cuesta nada tenían tres enemigos destruidos solo shibana podía venir y y y y